¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! El freestyle es el rotor. El rotor es este artefacto que sirve para que los cables de freno no se enrosquen nunca. Uno puede dar todas las vueltas de mano, lo que quiera, y nunca se van a enroscar los cables. Yo tengo 61 años. Y a esto no lo veo exclusivamente como deporte, sino más como un arte. Lo que buscamos nosotros es algo así como volar. Mi manera de ver las cosas, a partir de empezar a hacer este deporte, empezar a andar en bike, principalmente era porque estaba todo el día andando en bicicleta, estaba todo el día con mis amigos en la calle, haciendo street, y tal vez otras personas estaban haciendo otras cosas. Hace dos semanas nos visitó Matt Hoffman, quien es el campeón mundial de freestyle bike. Ahora lo vemos en acción. Cuando me avivé, entendí de que se podía hacer algo más que pedalear, y realizar movimientos que son más del espíritu. El campeón mundial de freestyle bike.